Yo soy el crack de la liga de los crack, soy martellino y soy muy chulino. Tengo queso, tengo tomate, tengo mandarina y tengo mucho arte. Con esto es el ingrediente que vamos a formar una receta que nos vamos a tomar. La leche abiterránea debe probar para una nueva vida poder comenzar. Oh yeah, oh yeah, la cribrina y la novelita somos la mejor. Oh yeah, oh yeah, comemos carne, comemos pecado, comemos mortadela y mucho pavo. Oh yeah, oh yeah.